Hola, ya sabéis que tenéis con otro vídeo con Magarfield y bueno pues vamos a jugar al Mortal Kombat El Magarfield nunca ha probado el Mortal Kombat Osea que no ha probado en The PS4 Bueno que no ha probado, osea tiene el Xbox 360 pero que juegos tiene mas o menos de Xbox? FIFA, NBA Osea que tiene juegos de deporte Si, de matar y de carreras y ya esta Va pues eso, jugador Es simplemente con círculo, osea con cuadrado y todo eso se pega Ya esta, vale, vale, vale Pero cual es el mejor de estos? No se, yo no lo se ¿Esto es juego? De la X, ya A morda con más, si Con C Ha, 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 ha 5 De hecho es el mapa del que tu tienes Hay presión a jugar, que emoción Bueno, pero tu lo controlas, ya Tu controles el cargo Yo voy a perder, el sabe mas que yo Hay dos rondas Yo pico botones y ya Ah, me lo he muerto Ah, me lo he muerto, me lo he muerto Uh pues Ah no, si claro, si me pico botones aleatorios Yo que spammers Toma Me hace cualquiera pulsando botones Me hace cualquiera pulsando botones Me hace cualquiera pulsando botones Pero este juego ya te ha pasado Si va, pero si es el ultimo de Mortal Kombat No, aquí Aquí Pues Pulsando botones O no No sabéis combo Ah, pero hay otra ronda Hay 2 rondas No, que no y sabe Pues Controlas bien Los combos O sea, te da bien el Pushar botones No se me va a romper Pulsar botones No se me va a romper Vale, venga, venga Me estás ganando, ¿cómo que? Me has dado ningún golpe Dale, dale un golpe Espera Pero si hemos ganado en todo Un momento Es fatality A ver A ver, un fatality Hacemos así Abajo, así Tío, es que No funcionan los fatalities No, 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 no Bueno, pues ahora vamos a probar otro combate Bueno No lo revancho, no No, tío, vamos a dar un nuevo Ah, se tienen que picar los dos ¿Qué? Sí Vale, pues ahora vamos a... Ey, el vagarfil Probamos si quieres No, aquí ¿Cuál te ves? No, no Desafío de suerte A ver Desafío de suerte Aquí podemos tener, o sea, se reparten las ventajas entre cada uno Podemos probar un poco ¿Vamos? ¿Vamos los dos juntos? Escorpio Escorpio Vamos, estamos los dos escorpio ¿Cuál es escorpio? No, no No, no Escorpio No, tío, Juanchino lo mismo no Ay, ¿y qué hacemos? ¿Nos matamos a uno? Luchar Luchar como... Suerte No, porque resulta que tenemos, o sea, tenemos ventajas, ¿no? Aquí, no, pues tenemos minas, tenemos muchas cosas Coman el dos Vamos Tenemos todos ambos No, pues estamos totalmente igualados Muy bien Claro Vamos a... Vamos a ganar tú Uy, vamos más rápido, ¿eh? ¿Qué? Vamos a ganar Vamos 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 No, 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 no. Pero como que no te has caído. No, 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 no. Bueno, bueno, pues este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y no me olviden de suscribirse